Hola, hola, hoy es viernes 26 de julio y como estáis viendo, se lo hemos dedicado a San Joaquín y Santa Ana, que son los patronos de los abuelos. Hoy día de los abuelos. También es el día de San Jorge Preca y el Beato Vicente. Bueno, pues, muchísimas felicidades a todos. El Papa Francisco nos dice, hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre los jóvenes y los mayores. Hoy tenemos necesidad de compartir el común tesoro de la vida, de soñar juntos, de superar los conflictos entre generaciones para preparar el futuro de todos. Si en esta alianza de vida, de sueños, de futuro, nos arriesgamos a morir de hambre, porque aumentan los vínculos rotos, las soledades, los egoísmos y las fuerzas disgregadoras. Mateo 13, 18-23 dice, Dijo Jesús a sus discípulos, vosotros, pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, lo roba, lo sembrado, en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino, lo sembrado en terreno pedregoso. Significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Es inconstante. En cuanto viene una dificultad o persecución, por la palabra enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa que el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en las tierras buenas significa que el que escucha la palabra y la entiende, se da frutos y produce 160 o 70 o 30 por 1. La oración dice, Señor, por la intersección de los santos Joaquín y Ana, bendice y protege a todos los abuelos en la gran misión que hacen en la familia. Dale like, comenta y comparte. Si eres abuelo o abuela, feliz día y ojalá que tus nietos vayan a verte, no solamente hoy, sino todo el año, porque abuelos es todo el año, no un día de la semana. Muchísimas gracias. Hoy no hay oración porque quiero que vayáis o llaméis a vuestros abuelos. Hasta mañana.